Hola baby Dime si conmigo quiero hacer travesuras Que me uso la locura, que está bien dura No me puedes contener, no me puedes contener 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 No me puedes contener No me puedes contener No me puedes contener Dime si conmigo quiero hacer travesuras Que me uso la locura, que está bien dura No me puedes contener, no me puedes contener No me puedes contener, no me puedes contener Dime si conmigo quiero hacer travesuras Que me uso la locura, que está bien dura No me puedes contener, no me puedes contener No me puedes contener, no me puedes contener No me puedes contener, no me puedes contener No me puedes contener, no me puedes contener